Me gusta nadar Llegado en tu negra cabellera Para ver el sol que nos estalla Al alba de un grito que amanece Poder renacer en gotas de agua Y es de papel que se estremece Y sin gravedad disolverse Sin gravedad disolverse Y junto contigo seré el aire Seré el aire, seré el aire Me gusta jugar en las alturas Y el vértigo de unos ojos verdes Nadar en tu oleaje embravecido Y caer a la arena de tus playas Para ver el sol que nos estalla Al alba de un grito que amanece Poder renacer en gotas de agua La piel de papel que se estremece Y sin gravedad disolverse Y sin gravedad disolverse Junto contigo seré el aire Junto a ti 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 el aire